Hola, bienvenidos. Tengo el placer de compartir esta entrevista con Máximo Yanni, que está en este momento en Estocolmo, Suecia. ¿Cómo estás Máximo? Hola Augusto, un placer saludarte acá desde Estocolmo con un día maravilloso, verano sueco, que es distinto de los veranos sudamericanos, así que está fresquito pero con cielo azul, así que todo muy bien. Qué lindo, me encanta compartir tiempo con amigos como vos para que nos cuentes cuáles son las nuevas tendencias y las novedades de la temporada de verano de Europa y cómo están reabriendo, porque un poco pensaba que quizás es como adelantarnos a lo que nos va a pasar una vez que pasemos nuestro invierno, ¿no? Seguramente, sí, sí, sin duda creo que hay fenómenos que estamos viendo aquí que seguramente serán fenómenos recurrientes allá con el cambio de temporada, ¿no? Más allá de todo el aspecto científico, bueno, está claro que este bichito que nos tocó muta con el clima, ¿no? Entonces, bueno, se ve en los resultados, en lo que se escucha. Bueno, por aquí y hablaré principalmente, digamos, de España, Italia y Grecia, que son los países en los cuales nos estamos desempeñando, estamos teniendo actividades y por lo tanto tengo la información más, digamos, más justa. Creo que estamos todos preparados para que el primero de julio sea realmente el momento, el momento importante para que se pueda reabrir la frontera de una forma bastante más segura. Sigue siendo, evidentemente, indispensable tener pasaporte sanitario porque una persona ha sido vacunada o un PCR, evidentemente negativo, con validez de 72 horas, pero ya los mercados están abriendo. Bueno, justo estuvimos participando de la inauguración de un proyecto en Míkonos y, bueno, desde el sábado pasado, música en vivo, gran noticia, evidentemente, música en vivo y en espacios de aire libre. Siguen restricciones en cuanto a la capacidad de personas, no más de ocho personas por mesa y todo lo que se haga al aire libre, digamos, es bienvenido. Después, depende de los países, por ejemplo, bueno, en Grecia todavía no se puede sentar la persona en los interiores, en España ya se puede sentar la persona en los interiores. Entonces, depende un poco, digamos, de cada país la regla, pero creo que la voluntad general es preparar los destinos a la mayor cantidad posible de visitantes desde, en forma casi completa, desde el primero de julio. Bueno, el gran punto de interrogación sigue siendo el tema de la noche. Por el momento, Italia, Ibiza y Grecia tienen 3 a.m. como límite. Entonces, todo tiene que terminar a las 3 de la mañana. Y todavía la discoteca, digamos, lo que son clubs, club, todavía no pueden abrir. Pero se están arcando posibles opciones. Entonces, eventualmente, por ejemplo, en Ibiza se está hablando de un testeo rápido al ingreso de la discoteca, que sería responsabilidad, digamos, del promotor de la discoteca, como una opción para volver eventualmente a abrir. La voluntad general, creo, ambos, desde el punto de vista de los gobiernos y sin duda desde el punto de vista de los operadores, es intentar de acercarse lo más posible a una nueva normalidad. La nueva normalidad, creo que, bueno, mantiene justamente ese punto clave de asegurarse que la persona haya sido vacunada o haya tenido un test. Y en la medida de lo posible, y digo en la medida de lo posible porque creo que hospitalidad y coronavirus son dos extremos que conviven muy difícilmente, pero en la medida de lo posible, bueno, respetar, digamos, cantidad de personas, distancias, etc. Creo que en la práctica, después de casi, bueno, un año y medio que estamos, digamos, con esta nueva forma de vivir, vemos que en la práctica, la verdad, que es muy, muy difícil, ¿no? Bueno, ayer otro avión en el cual primero estamos todos juntos en un bus, después subimos despacito al avión, pero después estamos todos apretaditos en el avión y después cuando aterrizamos nos hacen el desembarque fila por fila, ¿no? Que en mucho sentido, digamos, muchas cosas que se hacen no creo que tengan mucho sentido y más las personas, evidentemente, más hay gente vacunada, creo que más las personas se sienten cómodas de volver a algún tipo de nueva normalidad, ¿no? Entonces, esperamos, desde el punto de vista del negocio, una buena temporada. Algo muy interesante es que los tiempos han cambiado. Lo que era mayo es junio, lo que era junio era julio, entonces todo va escalando y en estos tres países que viven, evidentemente, muchísimo de la temporada de verano, estamos todos pensando posiblemente de extender eso por lo menos hasta mediados de octubre o finales de octubre. Evidentemente, si el clima lo acompaña, cosa que en general es el caso, digamos, octubre todavía es un mes muy lindo en el Mediterráneo, entonces posiblemente esto es un cambio importante. Y también lo otro que estamos viendo es un cambio en cuanto a estadía, las estadías son más largas, la gente va a viajar menos, o sea, va a quedarse más tiempo en el mismo lugar y beneficioso para los hoteles en general, la gente pasa más tiempo en el hotel, ¿sí? De alguna forma un hotel que ya tenga establecido su protocolo, que de alguna forma tenga una imagen, digamos, de seguridad más controlada que de repente un operador más chico, más independiente, promueve el hecho que las personas se queden más tiempo en los hoteles. ¡Qué interesante! Ahora, como una pregunta puntual que me surge, cuando vas dentro del avión, durante el traslado, ¿vas con barbijo o con alguna...? Sí, 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 digamos, tener el barbijo es obligatorio del momento que uno entra en el aeropuerto, por ejemplo, en Grecia el barbijo no es obligatorio en la calle, pero al entrar en el aeropuerto automáticamente es obligatorio hasta salir del próximo aeropuerto, ¿sí? Un barbijo claramente todo el tiempo, siempre muy divertido el anuncio que hacen cuando hacen la mascarilla para el oxígeno, de acordarse de sacarse el barbijo, hacer reír, pero cada vez lo siguen haciendo, y después evidentemente cuando tienen que comer, pero bueno, nuestros amigos de las aerolíneas evidentemente han aprovechado para cortar absolutamente todo tipo de servicio, ya veníamos, ¿no?, con años de recorte, y que hay que pagar para respirar más o menos, y ahora, bueno, el último viaje que hice con Lufthansa, que me parecía ser uno de los bastiones que mantenía calidad de servicio, bueno, ahora en Lufthansa también, si quiere comer, tiene que pagarlo, por lo tanto, bueno, con la excusa COVID de alguna forma, pero es el único momento que supuestamente estás ok de sacarte el barbijo para tomar algo o comer algo, ¿no? Qué interesante, ahora visto de nosotros como hoteleros, como emprendedores turísticos, evidentemente los temas por lo que decís, igual que acá, de seguridad, de higiene, de sanidad, tienen una preponderancia en el interés de los huéspedes, que sigue siendo muy importante, destacar los temas de cuidado, y las propuestas al aire libre, donde uno pueda tener una experiencia tranquila, no muy multitudinaria, convoca y funciona ya, y nos da esperanza de que recuperamos nuestra actividad más rápido que tarde, a medida que avanza la vacunación. Definitivamente, yo creo que está claro que las personas valoran, de alguna forma yo veo que también ya pasó a ser, digamos, como durante mucho tiempo en los hoteles teníamos una serie de amenitis, ahora el hecho de tener el gel, de probar mascarilla, de probar guantes, etc., es como una mini timasa, ¿sí? Porque ya nos hemos acostumbrado a esto, entonces me parece que de todas formas es algo que ya está esperado, ¿sí? Bueno, la cartelería, digamos, la medida de distancia, el hecho de poder ver el hotel que inauguramos en Mico, no es un hotel casi al aire libre, o sea, no hay pasillos externos, entonces se ve evidentemente el personal que cuida housekeeping, etc., bueno, ver que la persona está preparada con los aparatos necesarios, etc., creo que crea y genera una confianza importante, y del momento que haya, bueno, el mínimo espacio al aire libre, creo que es esto que funciona, porque la gente quiere estar, también, digamos, un poco la suerte y la posibilidad de poder reabrir, gracias al verano, porque se puede aprovechar de esto, ¿no? O sea, intentar de hacer esto en un lugar donde la gente no pueda estar afuera, me parece casi imposible, ¿no? Pero en el caso específico del Mediterráneo, que de por sí, independientemente del COVID, atrae por, digamos, el entretenimiento y la gastronomía al aire libre, bueno, es perfecto, ¿sí? Ahora, también al mismo tiempo, yo siento que automáticamente, al volver con el tema de la música, con el tema del entretenimiento, la gente consciente, pero bueno, también hay una gana humana que va más allá de lo que uno se controla, bueno, uno de los proyectos en los cuales estoy es justamente el cabaret que tenemos en Ibiza, y bueno, el opening night, es difícil, por un lado, promover el entretenimiento, la música, el baile, el espectáculo, y decir a la gente que se quede sentada en su mesa, ¿sí? Entonces, la evolución del año pasado, donde la gente, con tanto temor que teníamos, ni se levantaba, ahora se levantan y mueven un poquito en el mismo lugar, ¿sí? Después de la circulación, creo que la gente es muy consciente, la verdad que veo que cada vez es menos necesario decir a la persona, de esa persona que está en una reposera alrededor de la piscina, se levantan, se ponen la mascarilla para ir, por ejemplo, al toalete, ¿sí? Es ya un hábito que hemos absolutamente incorporado, y eso, digamos, ya es una costumbre, digamos, de vida comunitaria que las personas respetan, ¿sí? Pero sí, volviendo a lo que decía, yo creo que de alguna forma, por eso veo también esa tendencia de alargar la cestadía, el hotel es un poco la extensión de la casa donde tenemos que cuidar a nuestros huéspedes, ¿no? Y darle justamente esa contención y tener todo, que posiblemente, comparado con el año pasado, está menos valorado porque ya es parte de, ¿no? Como decía, es parte de lo que estamos esperando, ¿no? Entrar a un lugar donde te tomen la temperatura ya es, bueno, es una rutina, ¿no? Para el año pasado, al comienzo, era más difícil, o se podía recibir comentarios, hoy en día es parte del mismo proceso de hacer un check-in o pedir un café, digamos, ¿no? Es parte de la nueva vida a la cual nos hemos acostumbrado, ¿no? Tal cual. Y también me quedo con una idea, como que hay una demanda insatisfecha, como postergada de tanto tiempo de haber estado con aislamiento social y de fiesta en el sentido de celebrar la vida, celebrar, compartir, como que eso también toma un valor importante porque estamos tanto tiempo que no lo podemos hacer que las ganas no se han perdido, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que es parte de la naturaleza humana. El otro día justamente nos reíamos porque, bueno, el año pasado evidentemente hubo mucho menos casamiento de los años anteriores, entonces si todo está bien este año hay doble de gente que se casen, ¿no? Porque la gente se quiere casar, sino que están los del año pasado que no se casaron. Evidentemente también el casamiento más chico, casamiento con menos o menos gente, casamiento revisto del punto de vista de la tradición, de lo que normalmente se hace, pero la gana de vivir evidentemente está y es muy presente, y es presente, digamos, por toda parte, por lo menos acá en Europa, digamos, como toda Europa ha sido afectada de la misma forma, digamos, vemos enseguida que cuando un mercado anuncia que, bueno, que su gente puede empezar a viajar, bueno, automáticamente viaja. Hubo un enorme incremento del turismo interno mientras tanto. En España lo hemos visto claramente, digamos, la primera semana de reapertura de Ibiza era casi 100% español. Lo mismo en Míkonos, hay muchísima gente que viene del resto de Grecia, cosa que posiblemente antes no pasaba, ¿no? Porque la gente enseguida, bueno, quiere viajar a nivel europeo e internacional. Y eso me parece algo muy beneficioso, ¿no? También para que la gente vaya conociendo más su propio país, su propio recurso. Creo que es algo que también transforma a la persona. A mí siempre un poco me ha sorprendido habiendo viajado mucho de, como extranjero, a veces de llegar a conocer mejor que el habitante mismo del país, ¿no? Entonces, bueno, le preguntás algo a muchos argentinos. Creo que últimamente cambió, ¿no? Pero me acuerdo que en los años 90, bueno, cuando fui a Ushuaia, todo el mundo me miraba diciendo, ¿qué fuiste a hacer a Ushuaia? Digo, ¿cómo que fui a hacer a Ushuaia? En Europa, desde que soy chico, hay un programa que se llama Ushuaia y se habla de Ushuaia y de la ciudad fin del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, ese turismo casi forzado, más regional, más local, creo que también es beneficioso para la promoción del turismo, ¿no? Y para el posicionamiento del destino. Y eso lo estoy viendo muchísimo acá en Europa, ¿no? Porque también creo que siempre, de alguna forma, nos hemos un poco confundido con la necesidad de un viaje largo para tener una experiencia, ¿no? Y la verdad, muchas veces las experiencias están justo a la esquina de nuestra propia casa y la estamos ignorando. Y bueno, el COVID nos ha obligado a abrir los ojos y mirar la casa de una forma distinta, ¿no? Claro, ahí recuperar en ese sentido en Argentina, que tenemos tanta belleza natural, que tenemos tantas tradiciones de patrimonio natural y cultural y ponerlo en valor para nuestros amigos que viven más cercanos, para el turismo de cercanía, es una oportunidad también, ¿verdad? Sí, 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 con tanta diferencia, ¿no? Argentina, en este sentido, tiene un privilegio porque de repente, honestamente, ¿no? Si soy suizo, bueno, la verdad que casi toda Suiza tiene lagos y montaños, ¿sí? No, no, un poco difícil decir, bueno, ir a buscar otra cosa. Pero sí, si vivo en Argentina, entre una experiencia que pueda vivir en Iguazú, en la selva, una experiencia que pueda vivir en Ushuaia, y después irme a Mendoza, estoy hablando de haber viajado en tres continentes distintos, ¿sí? Entonces, eso es una gran ventaja y me parece que justamente es lo que de alguna forma casi forzosa esta situación está generando, pero me parece súper, súper beneficioso porque primero que nada deberían ser nuestros mismos ciudadanos que sean orgullosos y conocedores de su propio país para poder después posicionarlo a nivel internacional, ¿no? Y eso pasa, bueno, muchísimo. Italia, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Porque evidentemente es mucho más chico que Argentina, pero de los Alpes del Norte a Sicilia hay paisajes que son realmente, realmente distintos, ¿sí? Por una persona de Milán, la verdad que evidentemente uno dice mar y piensa enseguida en los Maldives. Hay lugares en Sicilia que son tan lindos como las Maldivas, ¿sí? No es necesario ir hasta las Maldivas. O de repente para ir a esquiar, bueno, sabemos perfectamente que hay muchísimos lugares interesantes. Entonces creo que es algo de alguna forma positivo y que también es una solución a la cual hay que apuntar desde el punto de vista económico, ¿no? Para no quejarse que no puede venir la gente de afuera, sino que intentar de crear, evidentemente, también a la medida del consumidor, que es un consumidor distinto, que es un consumidor posiblemente que busca cosas diferentes, manteniendo siempre la calidad, ¿no? Porque tampoco creo que es importante tratar a la persona en forma distinta, que creo que es otro de la, digamos, de la moral es que estamos aprendiendo, ¿no? Hubo un abuso en el pasado en ciertos destinos, ¿sí? Bueno, llega el verano, triplicamos los precios, ¿sí? Y la gente a corto plazo después se da cuenta, ¿sí? Y después ya estos destinos no están bien vistos. Entonces, manteniendo un estándar que sea lo mismo, porque no tenemos, digamos, en este mundo no debemos tener ciudadanos de primeros ciudadanos de segunda y eso debería hacer que justamente las economías puedan seguir rodando a pesar de las dificultades que, por ejemplo, una situación como el COVID nos impone, ¿no? Bueno, siempre es muy lindo hablar con vos y transmitís un optimismo. Te agradezco mucho este tiempo y a seguir disfrutando del verano europeo que pronto vamos a, desde acá, desde el CONOSUR, desde Latinoamérica a tener la oportunidad de disfrutar el verano y a medida que avanza la vacunación con protocolos de cuidado nuestro sector recupera y con creces esta demanda que está concentrada de la gente que quiere volver a vivir en contacto con la naturaleza, recuperar los contactos personales de manera cuidada nuevamente. Muy lindo compartir este rato con vos. Te agradezco mucho, Máximo. Muchas gracias, Augusto. Sí, es mi deseo también que esta misma evolución positiva que estamos viendo acá por la naturaleza de la cosa y el ciclo de la temporada llegue a Argentina ya a partir de octubre o noviembre para que ya también haya una muy linda temporada en una recuperación lo antes posible porque sabemos tanta la gente que depende de nuestro sector del punto de vista económico y también, como bien decís, la gana de la gente de salir a divertirse a disfrutar. Así que una celebración de lo que nosotros somos capaces de hacer para que la gente lo pueda disfrutar y que todo esto nos acompañe. Un gran abrazo, Máximo. Gracias, un abrazo, Augusto. Hasta pronto. Hasta pronto. un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. un abrazo.